¿Cómo te llamas? Milagros, Milagros Lamares. ¿Y qué haces Milagros? Pues me dedico a este fabuloso negocio de Cocina Deli, que es un negocio de comida. Inicialmente comenzamos con un concepto de un tipo de cocina económica, pero un poquito más elaborado para llevar. Entonces así iniciamos, no teníamos mesa ni nada, de hecho teníamos estacionamiento afuera, no teníamos terracita. Y fuimos viendo lo que el cliente te va pidiendo. Este concepto inicia porque aquí en esta zona hay muchas casas que son oficinas, que no tienen razón social. Entonces se convierte en una zona como de mucho oficinista. O sea ya todo Terranova es un corredor de mucho restaurante. Entonces nosotros pensamos en este concepto para todas aquellas personas que ocupan comer rápido, que les gusta comer rico, sano. Entonces para eso lo planeamos. Entonces iniciamos así sin mesa, sin nada. De hecho la barra estaba un poco más al frente, era concepto así 100% para llevar. Y llegaba mucha gente y nos decía, oye ¿por qué no pones una mesita? Porque no me quiero ir a comer a la oficina, está rico lo que haces. Y este, deberías de poner unas mesitas. Iniciamos poniendo una mesita, dos mesitas. Ya pues lo crecimos con el área de afuera. Y también venía mucha gente al hospital. Por ejemplo tenemos la gente del hospital Terranova, aquí todo esto. ¿Hace cuánto de eso? Hace como, tenemos como año y medio, poquito más del año y medio. ¿Y cómo ha sido esta evolución ahora que ya son, digamos, un poquito más restaurante? Digamos, ¿están en medio entre un restaurante y una comida corrida? Sí, exacto. Estamos ahí como el sí. De hecho estamos así porque nuestros clientes son amas de casa que vienen y nos piden a lo mejor, quieren llevar pura pasta o puras empanadas argentinas, o a lo mejor llevan puro chile en hogada. Entonces, pues el cliente lo que pida. Claro. Entonces aquí tú puedes balancear tu comida. Por ejemplo, tenemos una comida por 85 pesos. Tú eliges un plato fuerte. Diario le cambiamos de menú. Por ejemplo, tenemos chiles en hogada, tenemos un platillo de carne, de pescado. Le vamos variando. Y el plato fuerte siempre es un básico de carne. Y tenemos de guarniciones, siempre tenemos sopa, ensalada, arroz, suflé de berenjena, empanadas argentinas. Tenemos cremas. Entonces tú puedes decir, ah, no, bueno, pues a lo mejor yo quiero un chile con arroz y pasta. O hay gente que dice, bueno, yo quiero lomo con dos empanadas y a lo mejor un postre. Que es lo que le da el deli, ¿no? O sea, que se le da el paso arriba de la comida corrida. Exactamente. Y me imagino que también en cuestión de ingredientes son un poquito de mejor calidad. Exactamente. Ahí te va. Nosotros hacemos desde la masa de las empanadas, hacemos el chimichurri, hacemos los postres. Ok. Este, todo es 100% casero. Haz de cuenta que yo lo defino como un lugar, este, súper sencillo, casero 100%, porque todo lo hacemos aquí nosotros. Y saludable. Sí. Porque tú puedes balancear como tú quieras, ¿no? A lo mejor quieres comer pura carne y pasta. O a lo mejor ensalada. Por ejemplo, en régimen o a dieta, ¿puedo venir aquí? Porque sí puedo cuidar un poquito con, no es tan rígido como, o tan cuadrar como una cocina económica, que esto es lo que hay, punto, y solo son pequeños menús. Aquí es un postre. Sí, claro. Incluso tenemos clientes que nos dicen, oye, estoy en dieta de puro verde. ¿Me puedes hacer una ensalada que tenga puras cosas verdes? Claro, se las hacemos. O siempre cocinamos, las carnes no tienen nada de grasa, o sea, siempre todo es muy cuidado, cocinamos con aceite de olivo, o sea, todo es como más, este, cuidado, vaya, nosotros comemos aquí, entonces digo, somos así como cuidadosas en ese aspecto, ¿sí? ¿Y esto inicia porque, me imagino, te gusta cocinar? Sí, fíjate, desde chicas, este, bueno, mi hermana y a mí nos enseñó a cocinar a mi mamá, de cuenta que estábamos en la secundaria y decía, a ver, niñas, les toca cocinar el fin de semana. Tú sabes qué día, si el sábado o el domingo, pero desde chicas era así como que nos inculcó el gusto por la cocina, porque tampoco no era, no era un fastidio, nos gustaba. Claro. Entonces, este, pues, viene desde, desde chicas. Sí, me imagino que también tu mamá cocina bien. Sí, mi mamá súper excelente, cocina súper bien, es como, sabes, es como el parámetro de, el mejor crítico es mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y constantemente están agregando cosas nuevas o cómo es? Sí, haz de cuenta, vamos conforme vaya lo que esté temporada, por ejemplo, ahorita en la cuaresma, hacemos sopa de aluvia, lentejas, pescado, croquetas de camarón, este, en el invierno hacemos más sopas, entonces, de acuerdo a lo que esté de temporada, por ejemplo, también vamos, compramos frutas de la temporada, hacemos postres. Aguas frescas, me imagino. Aguas frescas siempre tenemos, siempre tenemos como cuatro aguas de, de frutas naturales. La gente que no quiere, este, refresco, agua natural, pues se toma una agua fresca o, o si vienen un poquito más, con más tiempo se toman una copita de vino tinto o una cerveza. ¿Ah, también manejan eso? Sí, también manejamos, sí. Ah, perfecto. ¿Y es solo comida o desde qué hora está? Ahorita es solo comida, estamos de 12 a 5 de la tarde, estamos pensando en muy próximamente como meter un desayuno, pero estamos, estamos ahorita en el proceso de, de crecimiento. De crecimiento, sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo te sientes tú con este proyecto? Bien, me siento contenta, sí, me siento contenta, este, es algo que quería desde hace tiempo, más faltaba cuadrar ideas, y pues aquí estamos. ¿Y la comida se refleja un poco de las personalidades de ustedes o aquí en... Sí, fíjate, ahí te va, mira, tenemos, este, por ejemplo, las empanadas argentinas, este, es una vieja receta, viene de una historia muy larga de una amiga de mi mamá que era argentina, que nos enseñó, entonces, mi mamá, este, nos dijo, oigan, esta receta es como una herencia, hay que aprender a hacerla, y el sufrío de berenjena, haz de cuenta que era mi comida favorita. Entonces, este, yo dije, ah, pues a mí me encanta, y mucha gente llegaba y me decía, este, no, no me gusta, oye, pruébalo, mira, este, la berenjena sabemos que es difícil de cocinar, tiene un sabor agarroso, pero ya cuando la gente lo prueba, ya dice, ah, bueno, me gusta. Y ya viene y te preguntan. Y ya ve, ya, lo dejamos de diario, de hecho, lo tenemos diario, el sufrío de berenjena. Es de los favoritos. Es de los favoritos, entonces la gente viene nada más a lo mejor por sufrío de berenjena para acompañar con una ensalada. Entonces, viene y compra su charola, de hecho, nos han pedido para eventos, se llevan su charola para 12, 15 personas, nada más la meten al horno y la acompañan con una ensalada. Entonces, podemos venir a comer aquí, podemos pedir también para llevar, y también podemos pedir algo especial, ¿verdad? Claro, también hacemos para eventos. Ah, mira, muy bien. Sí, también hacemos lobos mechados, pastas, ahora sí que nos acoplamos al edé que tenga el cliente. Hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta nada lo enchiloso. La verdad es que nosotros no le ponemos a nada picante, porque es más la gente que no le gusta la comida picante. Ya que cada quien le ponga a su gusto. Claro, ya que cada quien. Pues mira, algo que te gustaría agregar, algo que nos haya faltado preguntarte. Pues no sé, ahora sí que tú... Yo me siento satisfecho. Que vengan a conocerlo. Pues muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Felicidades. Gracias por venir. Felicidades. Felicidades.